Hola chicos, ¿cómo están? Mi día de hoy acá en Chagal chicos, vamos a ver un nuevo episodio de 7 días para morir Y estamos terminando nuestra pequeña como calabozo, así por decir, para estos zombies Que espero que funcione, porque aún tengo ese miedo de que no funcione Porque no me he forzado tanto en hacerlo, porque tampoco voy a exagerar Pero... Podría pelear tranquilamente aquí contra ellos Y... Está lloviendo corriendo Pego, se cierra, abro, se cierra Bueno... Esto tiene que estar oscuro, así que probablemente esa de ahí no vaya bien ahí Fíjense que allá tiene que estar oscuro Probablemente sea mejor esto así Acá tiene que estar oscuro porque... Que yo me acuerde... Los... Los creepers no les gusta la luz Bueno... Déjenme re pegarle una revisada última de esto, la verdad Y supongo que está bien Más que eso, no creo que sea suficiente Creo que no No... A ver, a ver... Ahora la pregunta es... ¿Por qué no me deja poner los gaps? Sí Me debería dejar ponerlos... Eh... ¿Albes tierra? Sí, tierra ¿Albes tierra? Sí, tierra ¿Albes con tierra? Bueno, voy a tener que poner tierra No sé si tengo... No, no tengo tanta tierra pero bueno, no importa Voy a... Ponerla... Entonces ahí está bien Ahora me quedan seis Entonces me gustaría que esto realmente funcione Me encantaría Sería como... Genial Ojalá que funcione Vamos a ver si funciona Es algo que tengo... O sea, que pienso que va a funcionar No... No estoy tan seguro Entonces... Esto debería empezar a funcionar Voy a alejar un poco Eh... Entonces... Allá está oscuro, fíjense Y está bien que esté oscuro O sea, no... No sé si tal vez tenga que hacerlo un poco más oscuro O sea, más allá Porque esta luz igual da la puerta, si se dan cuenta Yo no sé si... Yo no sé si... Eso afecte o no Aquí está súper oscuro Entonces... Probablemente sea bueno tapar un poco más Esto que quede así Y tal vez... Sacar esta tumba A ver... Por mientras, ¿sabes? Quiero... Estoy pensando bien ¿Qué voy a hacer? Porque... Quisiera obviamente que... Que crezcan, ¿no? No sé si... Y ahí... Bueno, ahí ya están... Están súper oscuros No sé si... Veamos... De lo contrario... Tendría que poner más... Tendría que hacerlo más adentro Más oscuro... Más oscuro... Probablemente si quito eso de ahí... Probablemente... Podría hacerlo un poco más oscuro... Vamos a esperar... Entonces... Mis planes eran... Hacer un lugar de... A... Y... Empezar a hacer papeles para... Para hacer la mesa de encantamiento... Pero necesito diamantes... Si o si... Es un tema... Pero allá está súper oscuro... Fíjense que está súper oscuro... Ehm... Bueno... Voy a empezar a hacer los papeles... Eso puede seguir creciendo... Genial... Pero acá hemos hecho... Hemos hecho un buen trabajo... Con el tema de este... De la granja... O sea... De la granja... De... El huerto... Ehm... En serio... Miren la cantidad de sandías que hay... Ehm... Y esto es para hacer... Papeles a la venta... Súchame... Si me equivoco... Y... Los papeles... Eran para... Eran para hacer libros... Creo... Libros Con piel No tengo duda, voy a estar bien mala Y eso ahora va a ser, si no me equivoco Esta es la enchanted table, fíjense que dos diamantes y un libro Esa la voy a hacer, pero necesito... Necesito... Necesito dar estas librerías que son lo que le está al poder Estoy seguro que es así Yo en una de estas páginas vi la librería Son tres libros Y tres de estas para una librería Y yo dije que... Para hacer un libro Era... Una letra y tres papeles O sea... Una letra y tres papeles Para hacer un libro, ¿no? O sea... Una letra y algo así O así Claro Entonces sugar nos van a dar Vamos a poder tener más papeles Eh... Pero... El leather... No lo tenemos Entonces... No sé la verdad Miren, ya tenemos bastante O sea... Nos va a faltar... Yo creo que más... Más que cualquier cosa Es la de azúcar, en serio Es la otra mierda Lo de salud Pero... No va a faltar mucho Tenemos hartos papeles, de hecho Vamos a ver si es que ya salieron, eh Puede ser que hayan salido Entonces... Aquí van los bloques... 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 Esto es el crafting table Pues vamos a ver si es que ya salieron Mis queridos amigos Sí... Fíjense... 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 Entonces tenía razón Entonces tenía toda la puta razón Pero... No les puedo dar realmente Están ahí El problema es claro Si deja la puerta abierta ahí Yo no me acuerdo Como será una trampa Para que les caiga agua No me acuerdo... No, como era No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Definitivamente... Voy a necesitar un espacio solamente O sea... Cuando hablo de un espacio es... Es que... Es que necesito... O sea... Para poder matarlos... Está bien... Está bien... Primero tengo que darle la puerta... Es uno... Segundo... Voy a necesitar... Que puedan pasar solo por un sitio... Porque... Si el tipo pasa por... Si los tipos pasan... Por decirlo así... Por dos sitios... O sea... Por dos lugares... No por uno... O sea... Si pasan por otro... Por decirles ahí... Ahí... Bueno... Están encerrados... Es lo bueno... Pero... Claro... ¿Qué puedo hacer para matarlos? No es el punto... Ya se me pusieron ahí... Entonces... Tal vez podría ser que caiga un poco de agua desde arriba... Tal vez... Pero... No sé... El agua está lleno... Si yo moría ahí... Esto debe ser probablemente... Un poco más acá todavía... Si yo moría ahí... Probablemente esto sea acá... Bueno miren... El primero... Antes de meterme a mi... A mi super trampa de... De... De monstruos... Porque... Es mi super trampa de monstruos... Voy a... Agarrar... Lo poco que tengo en mineral... Voy a segundo... Agarrar... Tengo poco mineral... Entonces... Voy a agarrar el poco mineral... Que tengo... Y voy a... No voy a concentrarme... A recuperar las cosas que perdí... Porque... Simplemente... Lo pico mía... Y que no es tanto... No es que me importe mucho... La verdad... En este momento... No es algo que me importe... La verdad... Probablemente... Va a quedar ahí... Mi tumba... Y... Ya más adelante... Lo voy a buscar... Sería lógico... Pensar en ir buscarlo... Ahora... Ya... No creo que sea... No creo que sea adecuado... La verdad... Gastar plata para eso... Entonces... Simplemente voy a hacer una pica de ésta... Eh... Y el resto de material lo voy a guardar... Porque no quiero gastarlo... No tenemos... Voy a... Voy a... Llevar... Unas picas de piedra... Por si acaso... Otra pica de piedra... Voy a llevar una espada de piedra... También... Por si acaso... Conmigo... O sea... El tema de... Y eso es lo que voy a llevar... Más... Eh... No... Más... Esto... Y voy a necesitar... Yo creo que más palos... Probablemente... Eh... Y yo creo que eso va a ser por el día de hoy... Chicos... O sea... La verdad que... En serio... Que ahora voy a ponerme a picar... Y a conseguir material... No tengo material... Y eso es una de las cosas que más necesitamos... Tampoco tenemos madera... Y también necesitamos madera... Así que voy a... Tener que... Sacar madera... Entonces voy a gastarme todo esto así... Para tener... Haltas antorchas... La mayor cantidad posible... La verdad... Y bueno... Ya me voy despidiendo... Ya saben... Suscríbanse... Dejenme like... Compensen bajo el video... Y los veo en un próximo video... De 7 días... Para morir... Ya saben que... Si les encanta el canal... Y creen que realmente es bueno... Pueden... Eh... Compartirlo con sus amigos... O que ustedes quieran... La verdad... Si creen que realmente hago un buen trabajo... Y creen que... El canal realmente vale la pena... Eh... Adelante... Compartanlo chicos... Sería genial que lo compartan... Me ayudaría muchísimo... La verdad... Y les estaría eternamente agradecidos... Eh... Y eso chicos... Ya saben... Compartanlo... Ayúdenme... A crecer... Y nos vemos en un próximo episodio... De 7 días... Para morir... Cuídense...